Barranquilla inicia la vacunación en los adultos mayores de 65 años. Entérese de todos los detalles. El Consejo Distrital realizó un debate de control político por la situación actual de los museos de la ciudad. Se adelanta en Barranquilla la limpieza de los arroyos. Conozca todo lo relacionado con esta noticia. Deportistas clasificados en los Juegos Olímpicos serán priorizados en el plan de vacunación. Entérese de estas y otras noticias. Yo soy Valeria Vargas Carbó y esto es El Informativo de la Gente. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que las personas mayores de 65 años podrán iniciar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Con la llegada de 22.230 dosis de biológicos, Barranquilla inició la inmunización en la población mayor de 65 años. Estas nuevas dosis se suman a las más de 124.000 aplicadas en fases anteriores. Es importante mencionar que la aplicación de estos biológicos se está realizando con agendamiento previo por parte de la CPS. Le recordamos a los ciudadanos actualizar sus datos en la página web Vacuna tu Vida y acatar las medidas restrictivas decretadas por la Administración Distrital. Esta semana ante el Consejo de Barranquilla, la Secretaria de Cultura, el Secretario de Hacienda y el Secretario Jurídico del Distrito presentaron un informe sobre la situación actual de los museos y los escenarios culturales de la ciudad. No estamos vinculados a ellos y por lo tanto los dineros públicos que nosotros entregamos como alcaldía, si bien permiten que se cumplan algunos convenios, como lo he mencionado antes, para dinamizar el sector, para hacer alguna actividad puntual, no pueden ser destinados para mantenimiento de esta infraestructura en la cual se encuentra el Museo del Caribe y el Museo de Arte Moderno. Ha habido una manifestación pública por parte del alcalde Jaime Pumarejo desde el año 2020, en la cual se requiere que haya una concertación y un acuerdo de voluntades porque claramente aquí, como lo vuelvo y lo digo, el Parque Cultural es una organización. Los funcionarios públicos rindieron cuentas sobre las ejecuciones presupuestales, los procesos contractuales y de recuperación que se están realizando para salvaguardar el patrimonio cultural. La Agencia Digital de Infraestructura informó que se adelantan trabajos de limpieza y recolección de basuras en diferentes arroyos de Barranquilla. La entidad indicó que se han removido más de 1.557 toneladas de basura y material sólido y unos de 6.600 metros cúbicos de sedimentos en los canales de los arroyos, caños y rejillas de desagüe de las diferentes canalizaciones de la ciudad. Esta semana, el ministro de Deporte Ernesto Lucena informó que los deportistas colombianos clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio serán inmunizados contra el COVID-19. El jefe de la cartera de Deporte indicó que la idea es que los atletas que van a los Olímpicos estén priorizados, por lo que fueron incluidos dentro del decreto presidencial del plan de vacunación. Esa decisión permitirá garantizar la representación y la participación de los deportistas colombianos en los justos de verano. Esta semana, en la urna de la gente, le hicimos la siguiente pregunta a los barranquilleros. ¿Estaría usted de acuerdo con un confinamiento total de 15 días en la ciudad? El 64% respondió que sí, mientras que el 36% respondió que no. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Valeria Vargas Carbó y esto fue El Informativo de la Gente. ¡Gracias!